Pues nada más banda, estamos en stream y estamos grabando también esto para YouTube Así que, muchísimas gracias a los que llegan a ver este video Vamos a estar una horita, no sé si al final recortaré esto Porque, bueno, no quisiera que quedara tan largo Si de repente me trabo y eso, pues van a haber algunas partes cortadas Que a lo mejor fueron donde me trabé O verán el tipo, este, donde le pongo todo en rápido con una musiquita de fondo Y todas las tomas en donde fracasé vilmente Así que Pues vamos a darle, vamos a darle nada más un ratito O hace ratito ya estuve yo un rato, entonces ese video ya deberían de haberlo visto ustedes Pero los de Twitch todavía no Eh, fue el tutorial, así que nada Eh, yo voy a jugar en local, pues porque Pues porque puedo a la ver Así que nada Vamos a, a ver, creo que cambiar mi héroe no No, así que me queden, no sé No sé Cuando se quita A ver, voy a ver, voy a probar a ver si Está en la capturadora, porque luego no se escucha Creo que se escucha Además, ahí está Ya he bajado un poquito el volumen Voy a darle a filtros Voy a darle a un compresor El compresor El compresor Fortale 14, mejor Ahí está Pues nada, vamos a continuar Viajando al campo Ahorita tengo entendido que nos tocaba contra los Creepers Que es ahí donde se quedó el Anterior Es un clip, vamos No le voy a cortar Nada, debieron de haber visto Ya saben Curiosamente No parece consumir demasiado Para Para PC, entonces Igual y lo pueden probar Ustedes, si tienen Xbox Game Pass, ya lo había comentado, pueden usarlo Y los que no lo tengan Pueden contratarlo para PC, sale barato Pueden estar jugando A este y a otros Jueguitos ahí que les vayan recomendando Nada, no es muy caro La verdad Eso y segundo Me parece O sea, yo lo jugué en una En la patata En la típica patata De la serie de patatas Por decreto del archilano Todos los libres Son enemigos del imperio hilano En algún lugar de estos bosques Una caravana transporta A los prisioneros aldeanos Para que trabajen en tierras lejanas Encuentra la caravana Y detén a los hilanos No sabemos Que horrible catástrofe Ocurrirá A nuestros amigos Vamos a darle Entonces Me fue O sea, corrió Con mucho lag Pero corrió Era jugable al menos Estas partes Era donde Probablemente más Menos FPS Se veían como A FPS Estas partes Pero Todo lo demás De avanzar Y eso Iba como a 20 FPS No pasaba de ahí O sea, tenían limitado A 30 ¿Cuál? ¿Quieren probarlo? Pues ahí ¿Quieren probarlo? Hay juegos ¿Quieren 3 acentos? ¿Pueden irlo? Tengo que ver el mapa ¿Pueden irlo? Parece que sí Ok Voy a aplastar Cool Ok Ok No No Espera Espera Ahora vamos a ver Si What? No creo Se ve bien Gracias a la bola Bruna Vale Hay algo Ver a cuánto De aquí Un perro vení Con eso de los ahogados Y con que haya agua en Minecraft Igual hay un esto acuático No vaya a golpear al aldeano Me voy a subir los tradeos A ver Armadura de cazador A ver Esta la probamos Vamos a probar Vale Es para Traer a los enemigos Ojo Lul No como Por explorar Ah ok Bien Bien usada Te permite Volverlo a usar Rápidamente Tengo regeneración A ver Aquí hay algo Claro Qué buen mecanismo Correds Tch Tch Gajar A ver Ah igual Voli Todavía no es Mom Y ahí me dice Que puede pasar Cañan Perros Por aquí Vale Vale Entonces Subo por acá Perfecto Entonces vamos a entrar Al parecer El camino es por el otro lado A ver si algo nos toca acá El desbloqueado El desbloqueado Moríos perro Perfecto Yo obtuvo arco Yo obtuve un arco Ok Se tiene que arreglar eso Arco Lo llevo bien Gracias Ah por cierto Ya aprendí a apuntar Con esta wea Bueno o sea Con el arco El enemigo Que está iluminado Es al que le estoy apuntando Pero Igual Lo ponerme Como que en Antugavese Para que Me quede correctamente Y todo Ah chinga Como que está diferente El minecraft Si Está un poquito Distinto El día de hoy Son unos mods Militar Y son unos mods Que te parece El mod Del Del dungeons A ver Me recuerda A Hypixel Se suponía Que también Sería así Minecraft O tipo Hypixel No sé ¿Cuál Y si es El Hypixel? Ah por cierto Las flechas Allá abajito No sé si lo notan Pero También se me Se me van Se me van Acabando Por eso También Voy ¿Cómo se dice? Voy Ah miren Era por acá No voy disparando A diestra y siniestra Trato de No gastármela A ver Vamos para acá Ah mira Bienvenido Militario Por cierto ¿Cómo estás Man? ¡Eja el perro! ¡Tras Biches! Ah ok Creo que la espada Se gasta Creo que la espada Se gasta Tengo otra Tengo otra Ok A ver Encantamientos Tiene castigo Aumenta el daño Contra los no muertos Vale Tiene sanguicuela Las criaturas que eliminas Te dan una pequeña porción De salud Ok ok Suena bien Suena bien Puedes encontrar más esmeraldas En los enemigos caídos No sé todavía Para qué sirven las esmeraldas O sea ya tengo 116 Pero igual y Igual todavía no me lo dicen ¿Saben? Ah miren Este arco es mejor Double Ahí aparecen los puntitos O sea Uno o uno O sea Desencantamiento Los proyectiles causan más daño A los enemigos que tienen Encantamiento Supercarga Los disparos cargados Causan más daño Y tienen más empuje El disparo cargado Es cuando dejamos sostenido El arco Hasta que hace Como que Un pequeño Destello sobre nuestro personaje Ese ya es el disparo cargado Entonces cuando lo soltamos Pues da todo el golpe completo Lo mismo que hacemos En el Minecraft normal Dejándolo hasta que Termine de cargar el arco Y disparando Para que llegue más lejos Pero aquí da Con más fuerza Creo que también Fue igual en Minecraft Pero bueno Perforación Las flechas disparadas Algunas veces Provocan perforación Lo que les permite Atravesar varias criat No sé si ponerle Sinceramente no sé si ponerle Altefactos No traigo ni Ya Bueno Voy a irme así De momento Después Este Decidiré si Lo meto La supercarga Ok Al parecer Hay otra Otra What the fuck Me acabo de ir Pues bien Órale pues A darle Vamos a darle Ok Estoy explosivo Subí de nivel No voy a hacer porque me maten Ahora me los quiten Como en el Como Minecraft ¿Qué hago con la TNT En mi cabeza? Ah ok 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 O sea Acabo de cortar Como que un tramo ¿No? Donde estaba A donde acabo de llegar Yo había ido Por acá Entonces ahora Me sacó de este lado Perfecto Perfecto Es bueno saber eso Me gusta O sea se siente Bastante bien diseñado O sea No soy un experto Pero vamos O sea A mí en lo personal Me ha gustado La curiosidad Del Diseño de niveles Y todo Hoy no Perro A ver Aquí hay como Así A ver ¿Qué es lo que nos depara El de este? Por acá Quiero bajar a minar A ver si encuentro Diamancos Vamos Siente bien Siente bien Siente bastante bien La TNT ¿Cómo ¿Cómo es que la traigo? O sea La lanzo O algo así ¿Hago algo especial Con la TNT? La verdad es que se siente muy bien Vamos a darle Parece ser que aquí hay algo importante Dele a la chingada Clarita La última vez me dijo Que solo recogí 50% De los cofres Así que vamos a Hacer Este Una exploración extensa Voy a estallar Como los Creepers Como ves El Minecraft Dungeons Military Se puede jugar En grupo Estoy en La consola Eso sí Me siento muy lento O sea Como que siento Que le falta un botón Para correr O algo así Oh Qué buen tortazo Me acabo de meter ahí Che Pues nada Al parecer Al final No había nada De aquel lado Traigo el mapa activo Todo el rato Porque Igual no me quiero perder ¿Vale? Órale a la chingada A la chingada A la chingada Dije Se metieron con mi pueblo Con mi banda Con mi racita Por el perro También tuvo a la verga Tú también Voy a matar a todo Lo que vea Por el perro Por el perro Por el perro Abrace a la verga Señor Abrace a la verga A ver Igual hay algo por acá Buah chaval Órale Ay la mierda Me dieron un buen tortazo Dale Hasta ahorita Todo muy fácil O sea Obviamente Es tan fácil Después Me lo pasaré En una dificultad Más alta Yo creo Se atravesó La oveja Dale Corras Puto Se atrapó La verdad Es que el mapa No es molesto O sea Es incluso Cómodo detenerlo Está muy bueno Y de hecho Lo puedes probar En la compu ¿Sabes? O sea Ok A ver Vamos a ver ¿Se puede entrar? ¿O usted viaja? Sí También Se puede en la compu En la nuestra Puedes jugarlo A ver Vamos a viajar Ola 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 Es la primera casa A la que entro La verdad Qué pedo Perros Ay hijo de puta Ay hijo de puta 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 Venid cerdo A ver A ver A ver A ver A ver Me dieron una espada Mejor Entonces Puedo Este Desencantar No tengo entendido Órale perro Como que me está picoteando ¿Qué le pasa? Maestro del arco Soy su maestro arquero Ok Desarmar A ver Ajá Desarmar Ah ok Si no me sirve Lo puedo desarmar Eso está genial Ok Ah Encantamientos Pelamiento Nube de veneno Tienes 30% De invocar Una nube de veneno Que causa daño A todos los enemigos En un área Durante 3 segundos El Yo creo que voy a ocupar La nube de veneno A ver Qué tal A ver Si pega Pues no está nada mal A ver Vamos a seguirle Me gustó Esa canción Órale ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Jajaja LOL Hasta las ruedas De los coches Son cuadradas LOL Me encanta Me encanta Está genial Este pedo Todo aquí es cuadrado Nos vale Verga Me gustaría terminar Este nivel Antes de que De la hora Me estoy entreteniendo Demasiado Porque es que vamos O sea Estoy admirando El juego Tal cual es Y me gusta Hacer gameplays De una hora Siento que Para un gameplay Está bien Una hora 3 de 5 Genial Vamos bien Creo que va a quedar Bien estos gameplays De solo una hora Aunque igual Son un poquito Reducidos A la mierda Pegan durísimo Estos vatos De lo que Estás viendo Este Tampoco Entiendo Muy bien Bueno Si entiendo Pero Es que Si te cuento Ahorita Se me salió Un gallito Rescatamos A 4 De 5 Vale Hay que darle La vuelta Y el último Está por aquí Por donde Exploraba Y creo que Si va a estar Acá Los mato De un tortazo Con esta nueva Espada Lul Me siento Muy poderoso Ahora Ahí está 5 de 5 Encuentra La La que La salida Está aquí derecho Ya pasé por El WTF Algo me picó Ahí Vamos a darle Una araña Una araña Otra araña Perfecto Pobre ovejas Atravesón Donde no Donde no se le llamaba Lo único que Entiendo de este juego Es que siempre Hay que ir Hacia el lado Derecho Entonces No sé si eso Sea buena idea Estarlo poniendo Vamos a ir esta vez Del lado Pero a ver ¿Qué pedo? Es que ley de vida O sea Si el juego Te dice Ve del lado Derecho Tú tienes que ir De a huevo De lado izquierdo Lo dice La Lo dice Una de las Leches gamer Más viejas Del universo Fuck Es el primero Que me explota Ok Parece ser que Se puede entrar Pero no No para La manera Bonita O sea Vale Vamos a salirnos De acá Perfecto Ok Más que perfecto Todo esto Es un buen viaje Para mí Cachetadón A la verga El señor Ricardo MC Se pasó Esto del tirón Así lo Hizo un stream Ayer De eso Estaba En ese Stream No puse Mucha atención A lo que iba Haciendo Porque Vamos O sea Yo quería También probar El juego Por mi Cuenta Lo recomiendo Le doy La verdad Es que Hasta ahora No me ha decepcionado Yo Hasta ahora Le voy dando Yo creo Un 9 La verdad Es creo La calificación Más alta Que he dado Tiene El 9 Porque Tiene unos Pequeños Problemitas Con Con el Mando Y Segundo Porque No me gusta Que no tenga Soporte Para el teclado Y el mouse En consola Me parece Que Hubiera sido Un acierto También Poner El soporte Para el El mouse Y el teclado Entonces Yo creo Que lo voy a dejar En 9 Le iba a dar 8-5 Pero personalmente O sea Me ha encantado Bastante Entonces Yo le Personalmente Ya saben Que Les doy Más o menos Un punto más Así que Sería Para mi Un 10 Aún Con lo De la falta Del soporte Del teclado Personalmente Yo le daría Un 10 Está muy bonito Está muy chulo Está muy divertido Entretenido Es bastante Agradable Jugarlo Incluso Con el Con el Mando Así que Me da un poquito De pesar No tener El soporte Para el Para el Mouse Pero Bueno Está para el Teclado Y el mouse Vamos Pero bueno Es lo que hay Les digo Me hubiera gustado Tener ese soporte Hubiera sido Genial También es muy Cómodo Jugar con Con el teclado Y el mouse El azulito Nos da Nos da Como que Prisa Ya está Miren Media hora Para un Mapita No está Nada mal Me gusta Me gusta La dificultad Se siente muy Agradable Se siente Bien Y La jugabilidad Está Responde Yo creo Muy bien Vamos No Y en cuanto Al 92% De criaturas Derrotadas Yo creo Que en cuanto Al mando O sea Los mandos Lul Y creeper Allá atrás Este En realidad Pues Tarda muy poco En En acostumbrarse La verdad Se vuelve Bastante Escuchas Aullidos Distantes Mientras sostienes El hueso sabroso En tu mano A ver Vamos con El herrero Comerciar Mantén Para confirmar 80 Ah Ok Ok Voy a guardar Mis esmeraldas Has encontrado Un cofre Con 50 esmeraldas Genial Este A ver Vamos a explorar El resto Del campamento Que igual Hoy He visto Lo demás Ah ok Ok O sea El campamento Va cambiando Conforme nosotros Vamos Avanzando En el juego Al parecer Porque eso Esos de ahí Esos de ahí No estaban Perfecto O sea Creo que todavía No puedo entrar Vale Y el menino En plan Me vale verga Yo voy a entrar Ya tengo unos puerquitos Por aquí Quiero matarlos A ver Que tenemos aquí adentro Uy Hasta la mesa De crafteo Es que En serio Tal vez Me hago Esta casita Para 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 mi Survival Me ha gustado Me ha gustado Se ve bastante bien Y en lugar De un esqueleto De creeper Tal vez Le pongo Un creeper Ahí En cristales O yo que sé De verdad Tal vez Me hago Esta casita Me ha gustado Me ha gustado Excepto que ahí No voy a poner Puercos Porque la casa La quiero alejada De donde tengo De donde tengo Toda la base Porque Ya vieron que Al entrar A la base Como que se me Laguea bastante Más ahorita Que ya estoy empezando A tener bastante Esco Ahí está Sería bueno Pues eso Hacerlo Hacerlo todo Cripta Espeluznante A ver Ver Siguiente Ciénaga Anegada Cañón del cactus Líneas de redstone Cinturas de calabazas No sé No sé Qué hace La cripta Espeluznante O sea Tu poder Tres Ah Ya Creo que es Una cripta Cubierta De vegetación Yace bajo El suelo Del bosque Donde los Ilanos Creen Que pueden Continuar Con su trabajo Malvado Si que los Molesten Lograrás Detenerlos O te perderás En la oscuridad Ok Ya 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 pasamos eso Entonces vamos a ir a La sienava Vamos a darle a tres Ya está Me parece Se puede como que Elegir una Dificultad Antes de entrar Eso creo que en Dificultad Tres Entonces vamos Vamos bien Ahí Los slimes Se ven bien Graciosos Parece como si Estuvieran dentro De un pequeño Cristalito Un aquelarre De brujas Vive en el corazón De este siniestro Pantano Invocan Todo tipo De brebajes Para dar poder Al archilano Y a su ya Creciente Ejército Si no encuentras Y derrotas A esas brujas Los silanos Serán Imparables Pero cuidado El pantano Es el hogar De muchos Horrores Arreputoso Miedo Ok Al parecer Aquí llegamos En barco Se ve También muy gracioso El barco El diseño Nunca lo había visto Así Interesante Verlo Ya sabemos Activar el mapa Y vamos a continuar Ok Vale Tal vez no debí Tirarme al agua Pero es que Ahí hay como que Un lugar En lo que pareciera Que puedo Caer En Entonces Vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Ah Me volví a caer Vale Verga Tengo que tener Mucho cuidado Ahí Ok Estoy cayendo Porque justo Donde ya piso En lugar de pisar Debería de dar Un salto Ahorita Creo que les Puedo mostrar A ver si No sé si Lo alcanzan A ver Pero creo que Se puede Pasar Por ahí No Es en serio Me caí Sin No 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 Aguante Perro No Mames Los Pichas Chingaderita Pega Duris Pega Madre Aguante Con los Chiquitines Que pegan Mas Mas Lo más Puele a la perga Clarita Fuck Fuck Hasta ahora Esto estaba haciendo Un paseo Aquí no hay nada No Te siente rara Todavía la cámara Así Pero Te acostumbras Te acostumbras La verdad es que Al final Termina siendo De hecho Hasta agradable Tenerla En esa posición Aguanta Eso Perra Cúrate de eso Maldita Desgraciada Prebaje de curación Por qué Ah no Me hice Le Lol Fuck Oh Lo Puta Ah Los slimes Me están Atacando Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Fuck A la verga Clarita Multiplican los pinches Times Ah Si me agarraron Me agarraron Macizo Ahí Entro Se ve muy gracioso El esqueleto Con eso Porque parece Que trae cejas El esqueleto Ok ¿Eres Así salen un chingo de enemigos Ahí está, muerte Me mató mi propia este Me mató mi propia TNT A la verga Ok, ya vi cuantos vidas me restan Me resta una porque Pendejamente me morí como 5 veces en el mismo lugar Entonces hay que tener más cuidado Ok, ok, ok Vale, a verga Los slimes joden mucho, joden mucho, joden mucho Ahí está Ok, vamos bien, vamos bien Wow, fuck Ya le estoy pillando el truco Ahí está, ahí está Regeneración Aquí todo lo que sea carne Y ese tipo de cosas No dan regeneración Así que no se preocupen Perfecto Ella la verga A la chingada Fuck Ay, hijo de puta Chris, bienvenido Bueno, no sé si dice Chris Chris, bienvenido, bienvenido Muchísimas gracias por venir por aquí Muchísimas gracias por tu fellow Gracias por pasar por Eh, a esta pequeña familia De gatetes Pues nada más Bienvenido a la familia Y de la lengua la traba Está bien guapetorra esta madre Ah, esperen, esperen, esperen Creo que A ver, a ver, a ver Caldero puede darme cosas Ok, sí Puede darme cosas Los calderos, vale Fuck, fuck, fuck A la chingada Moríos, moríos Ah Uno Uno está bien Pero muchos O sea, muchos es una joda Ah, órale Muchísimas gracias Militar What the fuck Me están deleteando La verga Creo que me hace daño Mi propio veneno Ok, vale Vamos a ver eso Ok, ok A la verga Estoy tratando de buscar Este, como combinaciones A ver si puedo hacer más cosas De lo que El juego ya nos permite hacer Ah, me quiero echar la poción de vida Pero sé que la voy a necesitar Más adelante Ok, ok Te dan suficientes vidas Para pasárselo Pero Yo me He pasado la mitad De esas vidas Matándome a lo pendejo Así que Hay que tomar eso Mucho en cuenta Sigue perros Ok, tenemos Nueva ubicación Disponible Ostras Chaval Ah, ah Un ender Poción Ok 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 Oh, oh Oh, oh Ok GG GG banda a ver vamos a ah ok el este spawnea a un doggy no oh genial pinche dogelio se tiró a la mierda balazar no voy a meterle otro encantamiento yo creo listo nada mas al rodar 3 enemigos cercanos reciben descargas de energía que les causa daño rodar te mueves mas rapido durante segundos de bola de nieve cada pocos segundos dispara una bola de nieve a un enemigo cercano y lo aturde durante un periodo breve no estaría mal ese voy a voy a ponerme ese buena idea la verdad pero bueno ya me lo puse es nada banda yo creo que hasta aquí se va a quedar el el vamos el minecraft dungeons me dieron gg me dieron gg y mori pendejamente como ocho veces asi que ahi esta vamos a pasarnos al de bichon vamos a pasarnos al de bichon